¿Cómo pagar por Paypal a un particular? Estás en Gavitutos y en este vídeo vas a verlo paso a paso. Para ello, básicamente, lo que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Paypal. En esta vas a tener que tener saldo y si no tienes saldo vas a tener que tener vinculadas una cuenta bancaria o una tarjeta. Si no tienes saldo y tampoco tienes vinculada ninguna tarjeta ni banco, te dejo en la descripción la lista de producción de Paypal donde tienes vídeos para poder vincular. Porque si no, no hay de dónde pillar ese saldo con el cual pagar. Entonces, una vez ya tengas saldo o algún método vinculado para sacar ese saldo, ya estás en la cuenta de Paypal, le das arriba a la derecha en el botón que pone enviar en grande. Entonces, básicamente, dentro de enviar vas a tener que introducir... Bueno, hay varias opciones, pero la forma más rápida es el correo electrónico de la cuenta de Paypal a la cual quieres enviar el importe, lo cual puede ser también un particular. Así que, bueno, tienes que pedir al particular en cuestión que te diga su correo electrónico de la cuenta de Paypal, básicamente el correo con el cual inicias sesión, que es su correo principal, y entonces lo introduces aquí y le das a siguiente. Una vez le das a siguiente, tendrás que seleccionar la moneda con la cual quieres que le llegue a la persona, por ejemplo, en mi caso lo dejaré en euros porque es mi moneda local, por ejemplo, 10 euros, le das nuevamente a siguiente, y aquí vas a tener que escoger qué quieres enviar, productos y servicios o amigos y familiares. Si es un particular, seguramente lo que quieras es amigos y familiares. Entonces le darás a continuar, y bueno, en este caso, como era mi propio correo, no me dejaba enviar dinero, pero en caso de que sea dentro de tu país, por ejemplo, yo soy de España, en caso de que la persona a quien enviemos sea de España, enviar a un particular, de esta forma, es gratis. En caso de que la persona sea de, por ejemplo, Latinoamérica, por poner un ejemplo, u otro país, hay cierta comisión, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer el mismo ejemplo, pero en este caso, con una persona de Latinoamérica, le enviaré directamente USD, voy a cambiarlo a amigos y familiares porque hemos dicho que es particular, y directamente, bueno, ponemos el saldo, con lo cual vamos a escoger ese pago, y directamente te pone aquí la tarifa de PayPal. Cuando haces un envío particular y hay ciertas tarifas asociadas, las paga la persona que envía, por lo tanto, la tarifa de PayPal, en este caso, sería relativamente alta a nivel de porcentaje, porque haríamos un envío pequeño, si fuera un envío más grande, seguramente que a nivel de porcentaje, pues se vería como algo bastante menor. Los porcentajes y las comisiones a particulares fuera de tu país, internacionales, pues varían, pero puedes comprobarlo y antes de darle a enviar, pues ver si estás o no de acuerdo con la tarifa que te cobra PayPal para este envío. Aunque, como te digo, si esa persona fuera de dentro de España, la tarifa de PayPal sería prácticamente cero, y porque son envíos gratuitos nacionales. Recuerda también que si quieres que le lleve un concepto a la persona que va a recibir tu pago, particular en este caso, puedes ponerle, por ejemplo, regalo o cualquier tipo de concepto, como si fuera el concepto de una transferencia bancaria, y lo va a ver reflejado en la transferencia de PayPal en este caso. Así que esta es la forma que tienes de enviar dinero a un particular mediante PayPal. Espero que te haya gustado y servido. Si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.